La Policía Nacional habló de los acompañamientos que se vienen realizando a las afueras de los colegios de Barranca Bermeja con el fin de garantizar la seguridad a los menores de edad. Sobre entornos seguros para ellos, buscan recuperar el paseo del estudiante. En relación a los entornos escolares, se han nombrado unos servicios especiales de acompañamiento por parte de la Policía Nacional y aparte de eso, a través de líderes comunitarios y a través de los mismos rectores y administraciones de los diferentes colegios, se han desarrollado una serie de campañas. Poco a poco hemos ido limpiando y recuperando entornos alrededor de estos colegios. Precisamente estamos ya haciendo el enfoque sobre el paseo de los estudiantes, un sector muy bonito de la ciudad que tenemos que recuperarlo y que se lo tenemos que entregar nuevamente a los estudiantes porque es de ellos, no es de nadie más. El comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, habló del plan que busca recuperar lugares significativos para arrebatárselos a la delincuencia y que eran importantes para el espacio público. Tiene que respetarse este espacio para que los muchachos salgan a caminar, para que nuestros niños, niñas, adolescentes puedan circular sin ningún tipo de temor. Y de igual forma, al término, al inicio de la jornada, como al término de la jornada, tienen presencia de policía. De igual forma, esto está siendo parte de ese plan específico que tiene el comando de policía Magdalena Medio. Con la recuperación de estos espacios importantes en la ciudad, se incentivaría el turismo y la libre movilidad de estudiantes y personas en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!